de esta entidad operativa, ya que el calor también estará presente y mucho para nuestros amigos en Piedras Negras. La máxima en los 43, cielo despejado, se estima para esta jornada ya de arranque de semana. Hacia nuestros amigos, tanto en Torreón como en Saltillo, se estima algo de nubosidad y también de precipitación latente. Hay que tenerlo en cuenta en su plan del día de hoy. Las máximas se van a mantener de todas formas cálidas alrededor de los 32 y 34 grados centígrados. Hablando de nuestra entidad operativa, también se abre algo de probabilidad de lluvia. Hacia nuestros amigos en Doctor Arroyo, nublados variables, el resto de nuestro estado con cielo despejado y temperaturas muy cálidas alrededor de los 40 y 42 grados centígrados. Hablando de Linares, China y también de Lampasos. Al momento, 26 grados centígrados alcanza el termómetro al sur de la ciudad de Monterrey. Tenemos medios nublados, continúa la humedad elevada. No se preocupen, no estimamos la lluvia. La máxima llegará a los 39 grados centígrados. Estas jornadas cálidas continúan dominando en buena parte de la ciudad de Monterrey, ya que al resto de esta semana laboral, estimamos que el termómetro se mantenga muy similar. Y también de esta entidad operativa, ya que el calor también estará presente y mucho para nuestros amigos en Piedras Negras. La máxima en los 43, cielo despejado se estima para esta jornada. Ya de arranque de semana, hacia nuestros amigos, tanto en Torreón como en Saltillo, se estima algo de nubosidad y también de precipitación latente. Hay que tenerlo en cuenta en su plan del día de hoy. Las máximas se van a mantener de todas formas cálidas, alrededor de los 32 y 34 grados centígrados. Hablando de nuestra entidad operativa, también se abre algo de probabilidad de lluvia. Hace nuestros amigos en Doctor Arroyo, nublados variables. El resto de nuestro estado, con cielo despejado y temperaturas muy cálidas, alrededor de los 40 y 42 grados centígrados, hablando de Linares, China, y también de Lampasos. Al momento, 26 grados centígrados alcanza el termómetro al sur de la ciudad de Monterrey. Tenemos medios nublados, continúa la humedad elevada. No se preocupen, no estimamos la lluvia. La máxima llegará a los 39 grados centígrados. Estas jornadas cálidas continúan dominando en buena parte de la ciudad de Monterrey, ya que al resto de esta semana laboral estimamos que el termómetro se mantenga muy similar.